Hola chicas y chicas, el día de hoy estamos aquí en Bragaven y les voy a enseñar como colocarse este tipo de caras sin que les quede así Así que bueno, hoy les vamos a dar solución a este error Así que lo que vamos a hacer es muy fácil, nos tenemos que salir del juego y dirigir al editor de avatar Luego nos vamos a donde dice personalizar y luego nos vamos a donde dice cabeza y cuerpo Ahí vamos a buscar esta opción que dice cabezas clásicas Y lo que vamos a hacer es desequiparnos la cabeza que tengamos puesta en este momento Así que nos quedará de esta forma nuestro avatar con la cabeza como más redondita Y ahora sí nos podemos dirigir a Bragaven y bueno, editar nuestro personaje Algo muy pero muy importante es reiniciar su personaje para que se agreguen los cambios Ahora sí nos podemos dirigir a los accesorios de la cara y poder colocarnos estas caritas o estas cabezas Que son súper bonitas, son como redondas, ok? Así que bueno, como ven nos podemos colocar este tipo de caras Estas que están aquí y la verdad es que me encantan Además también les dejo este código en pantalla para que ustedes lo introduzcan y se puedan colocar Esta cara hermosa que a mí me encantó, ok? Así que bueno, espero les haya gustado mucho este video Si es así no olviden dejar su like y suscribirse Les recomiendo que se suscriban porque voy a estar subiendo muchos videos interesantes sobre Bragaven Sobre Berriabe y unos tutoriales buenísimos Por ejemplo, en el próximo video voy a subir este tutorial de mi cuerpo Así que bueno, espero les guste mucho Y bueno, muchas gracias a las personas que pidieron este tutorial Les mando un saludito, un abrazo Y muchas gracias por pedirme videos porque bueno, la verdad es que a mí me ayuda muchísimo Así que bueno, espero les haya gustado Y estas son las personas que comentaron en el video anterior Y les mando un saludito y muchas gracias por todo su apoyo Muchísimas gracias por los 40.000 suscriptores Estoy súper feliz y vamos a seguir trayendo contenido útil para ustedes Muchas gracias a todos y hasta la próxima